¡Achuu! ¡Achuu! Hola Hola Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegria y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegria y felicidad Campanas por doquier resuenan sin cesar Declaran con placer que hoy es Navidad Los niños con canción la grata nueva dan En este día de amor y de buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegria y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegria y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegria y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegria y felicidad Es un día de alegria y felicidad ¡Achuu! 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 ¡Achuu!